Red Fox a la quiebra, Amazon contra Temu y Shane y las discaras pelean contra la inteligencia artificial. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 29 de junio de 2024. La empresa de herramientas de acceso remoto, TeamViewer, confirmó en un comunicado que padeció un ataque continuo en su red corporativa. La empresa atribuyó dicho evento a un grupo de piratas informáticos respaldados por la inteligencia rusa, conocidos como APT29 o Midnight Blizzard. La investigación hecha por TeamViewer dice que esta intrusión ocurrida el 26 de junio fue vinculada a las credenciales de una cuenta de empleado estándar dentro del entorno de TI corporativo. En su declaración, TeamViewer dice que dicho ataque fue contenido en esta red y que no hay evidencia de que el actor malicioso haya obtenido acceso al entorno de producto o a los datos de los clientes. En el siguiente paso en la batalla contra los minoristas de internet como Temu Ushain, Amazon lanzará una nueva sección en su portal enfocada en artículos de moda y estilo de vida de bajo precio, lo que permitirá a los vendedores chinos realizar envíos directamente a los consumidores en Estados Unidos. Esta sección se anunció el miércoles y la participación de vendedores será por invitación. Con este acuerdo, se busca presentar ahorro a los vendedores del gigante asiático y se dijo que los comerciantes podrían probar el éxito de nuevos artículos mediante la producción de lotes limitados. Desde este miércoles, la búsqueda de Google reducirá su desplazamiento continuo en los resultados de búsqueda y volverá a paginar estos resultados en la versión de escritorio. La compañía dice que este cambio ofrece resultados de búsqueda más rápidos al no tener que cargar automáticamente los resultados no solicitados de manera explícita. Además, Google comentó que la carga de resultados automáticos en el modo de desplazamiento infinito no generó mayor satisfacción en los usuarios. La empresa propietaria del servicio de renta de DVDs Redbox, o sea Chicken Soup for the Soul Entertainment, se declaró en bancarrota después de dejar de pagar deudas, salarios y otras medidas de control de gastos. Cabe destacar que esta forma de bancarrota no significa que la empresa va a desaparecer, al menos no en este momento, sino que va a buscar reestructurar su deuda. La compañía del caldo de pollo para el alma dejó ver en su declaración que tiene deudas en tiendas como Walmart o Walgreens, así como a los estudios como Universal, Sony, Lionsgate o incluso Warner Bros. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que varios sellos discográficos de los más importantes del mundo presentaron demandas en contra de dos startups de inteligencia artificial alegando violación al derecho de autor. Sony Music, Universal Music Group y Warner Records buscan compensaciones de Zuno y Yudio, quienes podrían tener que pagar hasta 150 mil dólares por obra copiada sin consentimiento. En el pasado, distintas compañías de las IAS afirman que el uso de material ajeno para entrenamiento es legítimo y protegido como uso justo, por lo cual no deberían de estar solicitando alguna especie de licencia. Y de acuerdo con un representante de Yudio, sus sistemas fueron diseñados explícitamente para crear música que refleja nuevas propuestas musicales. En contra de esto, se mostraron ejemplos como Prancing Queen copiando Ava o All I Want for Christmas is You de Mariah Carey, en donde las diferencias entre la obra derivativa y la original es mínima o imperceptible. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad, si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en Acast. También te puedes suscribir en YouTube como lo hicieron Osvaldo León, Luis K. Fitt, Alice B. Saldívar, Miguel Cortés, Clever Crononaut, Presb David o el mismísimo Daniel Campos, el cual no soy yo, se los garantizo. Bienvenido a bordo a todos ustedes, camaradas. Mientras más avanza el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial, más invaden los derechos de los humanos. Mientras que por un lado ya tuvimos quejas por la copia de elementos característicos, por ejemplo, como el tono de voz de un personaje creado por Scarlett Johansson, y el año pasado la huelga de actores y guionistas buscaron protecciones de sus obras ante los posibles usos hechos por inteligencia artificial, el caso de las discográficas en contra de dos empresas, la verdad, es fascinante. Y es que, por ejemplo, la mayoría de las cabezas de empresas tecnológicas viven en una realidad distinta y separada a la de los humanos mortales. Su trabajo no es creativo per se y el valor que ellos le otorgan a las labores más mundanas desde su perspectiva es mínimo. Si una escena para un video o una película requería talento en fotografía, en actores, por ejemplo, o en diseño de vestuario de set, es más emocionante para los dueños de los algoritmos del poder replicar esto con unos cuantos comandos de texto para así ofrecer resultados relativamente aceptables que sin duda van a mejorar con el avance tecnológico. Total, ¿qué importa si la labor de varias personas es desechada? Lo triste es que si a personas como a la jefa de tecnología de OpenAI, Amira Murati, se le llega a preguntar sobre si ha utilizado contenido de YouTube para entrenar a su herramienta generadora de videos Zora, ella hasta el momento ha esquivado la pregunta, con lo cual sin querer está confirmando que lo han hecho, ya que al mostrar el desconocimiento sobre esto no es propio para alguien que tenga este tipo de cargo o este tipo de posición. Ahora bien, a lo que vimos con las noticias de aquí y es el terreno de la música, y es que ahí hay protecciones más importantes y mejor establecidas que en otros sectores, por lo que las demandas de las disqueras tienen mayores fundamentos que las hechas por, por ejemplo, los medios noticiosos, recordemos que ahí estaba la demanda del New York Times en contra de OpenAI también, los medios editoriales, los estudios de cine o incluso los usuarios de YouTube como nosotros que estamos aquí, y nuestro contenido pudo haber sido utilizado para entrenar estas herramientas sin nuestro consentimiento. Y es que la cuestión viene porque desde hace décadas las disqueras han tenido que estar al pendiente de la manera en que se dividen y regulan las regalías, así como el licenciamiento de la música, y es que han buscado tener una repartición establecida en los contratos, tanto como para los intérpretes como para los autores. Y en esto le llevan ventaja a los artistas que comparten sus obras en Instagram o que se quejan sobre los supuestos malos manejos de Adobe sobre su propiedad intelectual, en donde es la minoría quien hace un registro legal de sus obras para que así puedan defenderlas de usos no autorizados por la vía legal. Y es que aquí es donde vamos a entrar en terrenos que son un tanto pantanosos. Por ejemplo, el proteger una obra es algo más o menos conocido por la mayoría, pero sus manejos traen más implicaciones a algo que estuvo de moda hace poco, que ya vas a poder utilizar el Mickey Mouse del barco de vapor porque es parte del dominio público, pero el hecho de que una obra ya se pueda reutilizar no garantiza que las obras derivativas van a tener éxitos y van a generar dividendos. Por ejemplo, el ratón de Disney va a generar más dinero por el brazo mercadológico y la comercialización de sus productos, así como por la protección de marca, que porque un puesto pirata pueda crear playeras con o sin licencia utilizando al personaje. Y esto, por ejemplo, también lo podemos relacionar con el manejo de la identidad digital. Y si alguien crea una obra como pasó con el Fake Drake o la voz relativamente similar a la Samantha que hizo Scar Jo, en donde se imite el estilo de alguien más, ¿se está violando entonces el derecho de autor? Digo, no se está haciendo una copia explícita de algo, pero sí se imita un estilo creado y establecido por alguien más. Y en el caso de las canciones creadas por Yudio, las respuestas, digo, estas supuestas obras originales parecen ser más un cover de una banda local que está tratando de asemejarse mucho y echándole mucho esfuerzo a la obra de alguien más. Y honestamente no es como que están generando algo que sea completamente propositivo, sino que están pues incluso copiando el estilo o a veces hasta la misma obra. Y ojo porque esto lo van a encontrar en las notas del episodio. Revisen, hay dos notas sobre aquí, una de la BBC y la otra de The Verge. Y de la de The Verge los van a enlazar. Y voy a reproducir un pequeño fragmento, espero que no me vayan a tirar por cuestiones de manejo de derecho, de la canción que fue creada por Subliminal Venue 899. La canción se llama Prancing Queen. Está publicada en esta plataforma en la de Zuno y vamos a escuchar y me dicen a cuáles suena. Híjole, hasta ahí le dejo porque podrían rematarme por algo de violación de manejo de derechos y no por Subliminal Venue 899, sino porque el parecido obviamente viene por la canción original de Dancing Queen de ABBA. Y me van, pueden decir, es que no es una copia exacta. Híjole, mano, es que al momento de escucharlas las dos, el manejo de tonos, ojo porque esto también pasó y hay una revisión muy buena también en el podcast, en el podcast de The Verge de esta semana, en la cual se hace una revisión sobre la protección de obras, por ejemplo, durante la época del auge del rock y del blues, en el cual sí tenías artistas que estaban copiando el estilo de alguien más. Y era básicamente porque estaban utilizando cosas como una escala pentatónica. Los que sepan de música van a saber que con eso es muy fácil como lograr crear estilos que se relacionan con este tipo de música. Pero la cuestión es que ahí estabas utilizando una herramienta de dominio público para utilizar y crear distintas obras, a diferencia de que quiero generar una canción que tenga elementos como de música disco, que esté simulando el estilo de ABBA y que me hable sobre una reina de las bromas en una fiesta. Corte A y uno ve la canción generada y es prácticamente es el mismo resultado que si me hubieras dicho hazme una canción que sea como Dancing Queen pero que no sé exactamente Dancing Queen. Y honestamente ahí pues no es como que estás tratando de aprender una habilidad para tratar de imitar algo. Vamos a pasar a dos puntos y es que el aspecto principal de la demanda tiene que ver con los medios de distribución también de las obras. Si yo por ejemplo como disquera tengo acuerdos con Spotify para que cuente con mi catálogo y alguien sube al mismo servicio su tema musical en donde está utilizando el estilo de uno de mis artistas hay una competencia dentro del mismo terreno de juego, la plataforma de Spotify. La ventaja desde luego la va a tener quien tenga los bolsillos más cargados de dinero y seguramente habría quejas de los especialistas creadores de proms que se quieren sentir artistas originales cuando solo buscan compensar su falta de creatividad al replicar los estilos de alguien más sin siquiera tener el talento para hacerlo por medios tradicionales o el esfuerzo de aprender a cantar, no sé, escribir o tal vez interpretar siendo imitadores, ¿no? Y en este sentido tienen más en común con los jefes tecnológicos que siguen sin entender el esfuerzo creativo detrás de una obra y solo buscan reducirla a algoritmos replicantes que acceden al contenido cuyo propósito nunca fue entrenar inteligencias artificiales para ser replicados. Finalmente una nota adicional. Les recomiendo que revisen los comentarios sobre el experto en robótica e inteligencia artificial Rodney Brooks. De hecho, a ver, aquí vienen nada más para que vean un poco en su misma página. Esto viene de una nota de TechCrunch y es fascinante porque Rudy Brooks no es un improvisado en manejo de robótica nuevamente inteligencia artificial. El cuate desde los 70s ha trabajado muy de fondo en esto. Estuvo en uno de los laboratorios precisamente de desarrollo de inteligencia artificial por parte del MIT y además de esto ha creado por lo menos tres empresas de robótica. Entonces es alguien que sabe cómo se maneja esto. Y en su página, por ejemplo, bueno, en la entrevista de TechCrunch él habla sobre cómo se sobreestima la capacidad de estas tecnologías que representan el punto más vistoso de la actual burbuja que tenemos. Y él mismo mantiene registros para ver qué tan bien van las predicciones sobre cómo la tecnología nos iba a evolucionar a todos y los resultados valen mucho la pena para analizar. Están en su página que estoy compartiendo aquí y está en las ligas del episodio. Y por ejemplo, esto ayuda al revisarlo para separar los deseos de los tecnochairos alejados de la realidad. De las realidades de quienes entienden y están desarrollando este tipo de tecnologías. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar cuando ScarJo se quejó sobre el uso de una voz muy parecida a la suya en ChatGPT, revisa nuestro episodio 364 en donde encontrarás más información. Esto es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un increíble fin de semana.